Música Esta planta se llama Suryuyuyo y sirve para la conjuntivitis, para el olor de la barriga, por lo tanto hay que cultivarlos. Música 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 El churiruy está del ojo y se saca de esa infección. Además de eso, cuando te duele la barriga, tienes que tomar la guía de la soja. Y además también hay que, se llama cuando tienes alguna infección en fin, pescada, le machucan las hojas y le pones ahí. ¿Puedo ir a mi escuela?